Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Luego de la derrota contra Querétaro en el TSM, la directiva de Santos decidió cesar a Eduardo Fentanes como técnico del primer equipo lagunero a una jornada de que termine el clausura 2023 y estén peleando por clasificar al repechaje y por ende a la fase final. Mediante un comunicado, Santos dio a conocer la salida del estratega que logró sumar 19 puntos este semestre y está ubicado en el lugar 11 de la clasificación general, aunque este domingo sufrió una derrota contra Querétaro con goles en tiempo de compensación en duelo celebrado en Torreón. Les informamos que, tras la reunión del Comité Deportivo del Club, se decidió la terminación del vínculo contractual con Eduardo Fentanes y su cuerpo técnico al frente del primer equipo. En lugar de Fentanes se quedará el estratega Carlos Arturo Cruz, quien estaba a cargo del equipo sub-20 de Santos. El equipo de fuerzas básicas está ubicado en sexto lugar de la tabla general. Aún se desconoce si habrá un nuevo técnico para dirigir la última jornada de clausura o si el interino se encargará de ese duelo ante Cruz Azul en el Estadio Azteca y posteriormente del repechaje. Por otro lado, Santos elige el reemplazo de Fentanes, Pablo Repetus será su nuevo técnico. El uruguayo Pablo Repetus será el nuevo técnico de Santos Laguna que este mismo lunes anunció el despido de Eduardo Fentanes tras perder 0-2 ante Querétaro en la jornada 16 del clausura 2023. De acuerdo con información de Daniel Velasco, reportero de TUD, Repetus fue el elegido por la directiva lagunera encabezada por Dante Elizalde y será anunciado en las próximas horas. Repetus llegará a México en los próximos días para tomar con efecto inmediato el banquillo de Santos y preparar el último partido de la fase regular de clausura 2023 ante Cruz Azul el próximo sábado 29 de abril en el Estadio Azteca en busca de lograr el boleto al repechaje. Santos marcha en el onceavo lugar de la tabla con 19 puntos, fruto de cinco victorias, cuatro empates y siete derrotas. Los guerreros son el equipo más goleado del torneo con 34 goles en contra por 21 a favor. ¿Quién es Pablo Repetus, nuevo técnico de Santos? Pablo Repetus tiene 49 años y nació en Montevideo, Uruguay, aunque también cuenta con la nacionalidad italiana. Su último equipo fue el nacional de su país, del que salió en diciembre del 2022 después de hacerlo campeón en la primera división de Uruguay con Luis Suárez dentro de su plantel. En su país también dirigió al Cafénix, Cacerro y Defensor. Cuenta con experiencia en el extranjero en el Blooming de Bolivia, Olimpia de Paraguay, FC Vanillas de Emiratos Árabes Unidos e Independiente del Valle y Liga de Quito de Ecuador, con este último también fue campeón de Liga en 2018. La negociación con el manager sudamericano habría sido sencilla, ya que es agente libre y el club santista no tuvo que recurrir a un club para poder firmarlo. De hecho, Repetus es un trotamundo ya que ha dirigido en su natal Uruguay, Bolivia, Paraguay, Ecuador y hasta Emiratos Árabes Unidos. Según información de Fernando Esquivel, el director técnico uruguayo ya tendría todo acordado para firmar con los guerreros en los próximos días. El estratega de 49 años fue campeón con nacional en el 2022 y tiene experiencia en Ecuador con la Liga Deportiva de Quito.